Estamos aquí en la Intendencia de Villa Langostura. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Intendente. En principio querríamos saber cómo surge la denuncia de la presunta estafa con respecto al combustible. En realidad, nos informa el proveedor de combustible del municipio de algunas irregularidades, inmediatamente pedimos una ampliación de esas irregularidades cuales podían ser. Así que esa documentación llegó el día viernes acá al municipio. Así que se hizo el acta de apertura de la información que venía y a partir de ahí se dispuso desde el Ejecutivo la actuación sumarial para llegar a la tranquilidad de todos respecto a esa información y cómo se cruza respecto a los posibles actores en esta situación. Y se cursó la denuncia a la Fiscalía como corresponde, el Ejecutivo si no estaría incumpliendo con los deberes. En caso de encontrar, digamos, culpable a esta gente, ¿qué acciones van a tomar? Sí, a mí me gustaría señalar que lo primero es que lo que prima es el principio de inocencia hasta que se demuestre a través de las actuaciones sumariales y lo que actúe la justicia. Y en cuanto al resultado de los sumarios, está estipulado el estatuto y en todas las situaciones que hacen a la administración pública las consecuencias que hubieren en caso de que sí y en caso de que no también. Con respecto al loteo social, ¿cuándo más o menos comenzarían las construcciones? Yo tengo esta semana, sobre el fin de semana, una reunión en Neuquén, a ver si me pueden dar precisiones, ya que está autorizado desde Nación a través de la noobjeción, así se llama la documentación. La noobjeción, de alguna manera, es lo que avala todo el proceso realizado en las licitaciones, los precios, el formato, los planos, todo lo que incluía la documentación con lo que se hizo la licitación. Así que espero novedades esta semana, sobre el fin de semana, a ver si hay fecha de inicio o de contratación o lo que fuera pertinente en cada paso que se va cumpliendo. ¿Se sabe aproximadamente la fecha de cuándo los beneficiarios van a obtener el boleto de compra-venta? Yo estimo que el boleto es en el corto plazo, en cuanto llegue la documentación que falta de catastro y de recursos hídricos que quedaba pendiente, para anexar al expediente que está en el Consejo Deliberante, que es quien realmente sanciona y autoriza la ejecución de los boletos. Con respecto al asfalto en el centro, ¿se sabe cuándo empieza? En el casco céntrico, la licitación que tenemos nosotros vigente, ya están trabajando la empresa Conevial, con los trabajos preliminales y toma de niveles para empezar los trabajos en forma inminente, ya con el clima mejorando como esperábamos. Dentro de lo que nos permite ya la mejora del clima, también incorporamos toda la tarea de limpieza de algunos sectores que hay en diferentes barrios, dando respuestas a las juntas vecinales que veníamos demorados con eso. Del mismo modo, en el área de economía, ya están trabajando y haciendas, ya se está trabajando en la preparación del presupuesto para elevar al Consejo Deliberante, como corresponde a lo que establece la Carta Orgánica, para el 30 de octubre, que es la fecha límite de llegar a necesitar alguna prórroga, será solicitada, pero hasta el momento no tenemos previsto eso. Eso va dependiendo después de la incorporación dentro del presupuesto de las proyecciones de provincia de acuerdo a coparticipación e ingresos. Pero ya se está trabajando, iniciando los trabajos que hacen falta para que el presupuesto esté listo en fecha y forma. Por último, ¿podemos decir que puede llegar a haber un nuevo vehículo para el hospital? Sí, por supuesto. Junto con la cooperadora del hospital, Oscar Arraiz, y reparticiones del Gobierno Nacional, se ven iniciadas gestiones en las cuales el municipio, como ente intermedia, tiene la responsabilidad de llevar adelante la contratación para que haya un vehículo más al servicio del hospital. Así que la semana pasada llegó la información que era necesaria, así que ya en el área también de Hacienda se están encargando de buscar los presupuestos y llevar adelante esta gestión a ver si antes del fin de año ya el hospital cuenta con el vehículo nuevo que fue anunciado esta gestión hace dos meses también. Así que, entre otras cosas. Hay ordenanzas que hemos elevado también para ver si se pueden adquirir vehículos en el corto plazo para el municipio. Así que, viene mucho trabajo respecto a la flota vehicular, tanto del municipio como en este caso para el hospital, que tan necesario es.